La temática más importante para compartir en este encuentro es todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, las buenas prácticas de suelo y agua y fundamentalmente la gestión del recurso hídrico, recurso fundamental para Cuba, fundamentalmente para el desarrollo agrícola. ¿Considera que este grupo de encuentros multirredes genera valor agregado al trabajo que ustedes desarrollen en su país? Por supuesto que sí, el intercambio con las personas, el saber qué hacen otros, cómo lo hacen, qué herramientas utilizan, pues por supuesto da un valor agregado indiscutible.